3 días faltan para que el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, comience con sus respectivas funciones por lo que en la última etapa aprovechó para felicitar al que fuera el presidente del partido Movimiento Ciudadano, MC, Dante Delgado, por su nueva etapa en el Senado de la República. A través de redes sociales, Enrique Alfaro reconoció a Dante Delgado por la consistencia que tuvo para construir a MC desde los cimientos por lo que desea que en el Senado muestre una «oposición responsable» para México. La situación anterior se debe a que Dante Delgado el día de ayer dio su último informe al frente del partido, con el fin de comenzar su trabajo en la Cámara Alta del Congreso, asegurando que tras cuatro años de batalla, el partido se convirtió en una alternativa confiable para los mexicanos. 4. Tal y como lo mencionó el ahora ex-coordinador de Movimiento Ciudadano, esta es mi última participación como coordinador nacional y quiero destacar que durante los últimos cuatro años Movimiento Ciudadano se consolidó como una alternativa confiable para los mexicanos. 5. Somos la única fuerza política que no ha parado de crecer electoralmente. 6. Hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer y por crecer, por eso les pido a todos que redoblen sus esfuerzos, que no bajen los brazos, que se sigan preparando, que sigan recorriendo el país, que sigan abriendo las puertas a ciudadanos que estén dispuestos a luchar por México. 5. Pic.twitter.com barra agro y ZHMLM, Dante Delgado, arroba Dante Delgado, December 3, 2018 Por su parte, Enrique Alfaro deseó que Dante Delgado siguiera creciendo con su nueva labor en el Senado, hoy fue su último informe como coordinador nacional de nuestro movimiento y no tengo más que agradecimiento, respeto y una felicitación de todo corazón, por todo su trabajo y por su respaldo. 6. Estoy seguro que desde el Senado de la República seguirá siendo una oposición responsable, a la altura de México. 7. Para concluir, Dante Delgado agradeció a Salvador Zamora, nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano, asegurando que, realizará un gran trabajo en beneficio de los ciudadanos libres del país. 7. Con información de Twitter, arroba Dante Delgado, facebook, arroba Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, Fernando Carranza García, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, fotografía ilustrativa tomada de Twitter, arroba Dante Delgado, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.